Muy buenas, bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Naked Town 1986 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro Custom Map traído por aquí, que bueno, yo veo que hubo muy buen apoyo en el vídeo anterior, la verdad Se agradece un montón chavales y de verdad, pues bueno, pues estamos aquí para traeros otro, ¿no vale? En el anterior vídeo, la verdad que lo dejaré por arriba, supongo, por si no lo habéis visto, ese Custom Map Está bastante, bastante guay y bueno, pues aquí estamos chicos, de verdad, millones de gracias Estamos aquí en Naked Town, ¿vale? Como ya sabéis, un poco modelado en el antiguo salvaje oeste, como estáis viendo Recuerdo que estoy en Call of Duty 5, Call of Duty War at War, ¿vale? Ya sabéis, estoy en PC Porque la única manera para jugar en Custom Map es en PC chavales, ya que no se puede en ninguna plataforma Vale, solamente en PC, si veo que os gusta mucho, podría traer The Black Ops 2, podría traer The Black Ops 3 Sin ningún problema, la verdad, no me importaría traeros, obviamente por el apoyo que tenga, ¿vale? Ya sabéis que si a partir de 20 likes tiene el vídeo, voy a subir, siempre voy a intentar subir un mapa a la semana, ¿vale? De Custom Map, así que bueno, estoy rejugándolo otra vez, ¿vale? Este mapa ya lo he rejugado porque he visto que este mapa tiene easter egg Y pueden mejorar con el Pack-a-Punch las armas, ¿vale? Ahora mismo no tengo ni idea, antiguamente no tengo ni idea de cómo se hacía Pero ahora sí, ¿vale? Hay un pequeño easter egg, ¿vale? El cual tienes que activar también la electricidad que está en esa habitación, ¿vale? De momento ahí está la caja para comprar armas, ya tendremos que abrir todo esto, no os preocupéis Y luego están los ositos, ¿vale? ¿Veis ese oso? Pues hay que encontrar unos cuantos Los cuales ya sé dónde se encuentran, sinceramente, mira, ya hay uno arriba, ¿vale? Aquí hay otro, en el autobús este hay otro Y ahí hay otro, allí donde está la caja Y ahí hay otro, ¿vale? Detrás de todo, donde está el respawn, ¿vale? De Nakedown Así que bueno, chavales, por cierto, espero que se me esté escuchando bien Espero que se me esté oyendo bien, ¿vale? Porque me habéis dicho en el anterior vídeo, ¿vale? Un vídeo hablando sobre la beta de Call of Duty Black 4 Que se me escuchaba raro por el micro No sé si era por el micro, que lo tenía a lo mejor muy alejado Quizás sea por eso, ¿vale? Porque, no sé, es que depende, creo que depende también de cómo me ponga yo el micro Pero se me escucha más o menos bien, ¿vale? Así que bueno Vamos a matar los ositos, ¿vale? Vamos a matar a este oso Que ya desaparece Aquí hay... Bueno, bueno, tú se ha vuelto loco, tú Aquí hay... Eh... WTF? Oye ¿En serio? ¿Ya está? ¿O qué? ¿Qué va, tío? WTF? El tío lo... ¿Vale? Pues no, tío, no nos muere ¿Vale? Va con la munición infinita, ¿vale? Vamos a ir a tope Como que no quiera cosa Vamos a subir por aquí A ver si da ahora, sí Vale, perfecto Vale, ahora aquí no puedo subir Vamos a subir por aquí Perfecto Ahí está el osito ¡Ey! No le he dado Vaya hombre Ahora, perfecto, muy bien Nos quedan el de allí Y el de allí, ¿vale? Vamos a conseguir puntitos, chicos Ya sabéis, hay que conseguir puntitos Para conseguir después las ventajas y tal Hay que abrir puertecitas Así que bueno, pues Vamos a intentar abrir Conseguir todos los puntos posibles La verdad que es importante conseguirlo Y bueno, pues nada más que consigamos puntos Empezamos a abrir puertecitas y tal Chicos, lo dicho Espero que se me esté escuchando bien, ¿vale? Que es un nuevo micro Estoy usando el micro de la webcam, ¿vale? Ya sabéis Como el 2.0 Pues con ese micro Es el que estoy usando para mi voz, ¿vale? Estoy pensando en que si de momento va bien el canal y tal Pues puede que me compre un nuevo Me puede comprar un nuevo micro, ¿vale? Lo tengo ya pensado cuál va a ser Va a ser un buen dinero Sinceramente no va a ser moco de pago, la verdad Pero yo creo que va a merecer mucho la pena Porque el canal va cogiendo forma El canal va cogiendo ritmo Y bueno, pues hay que meterle calidad, obviamente Yo espero que me lo agradezca Y la verdad por esa calidad Uy, qué buena A cuchillito, pues nada A cuchillo Un por dos y todo Perfecto Perfecto Así que bueno, tengo ya pensado cuál va a ser el micro Y bueno, la verdad que cuesta Va a ser el Blue Yeti Supongo que lo conoceréis ya por millones de youtubers Que tienen ese micrófono He visto que es el que tiene mejor calidad La verdad Y bueno, pues no voy a comprar tampoco uno Que cueste millones de euros Ni 200 euros Ese micro cuesta unos 100 y pico euros No está nada mal, la verdad Para su precio y su calidad La verdad no está nada, nada mal La verdad Así que bueno, pues me compraré ese Pero quizás Me pica la nariz, perdonadme Seguramente me lo compré en un futuro ¿Vale? Espero que, bueno Que se vea bien Y bueno, que se escuche todo perfecto Obviamente Aún no Si veo que puedo tirar con el de la webcam Pues de puta madre Si no, pues me lo tendré que comprar ¿Vale? Obviamente esperaré a que hagan ofertas y tal Estaré bicheándolo un poco ¿Vale? Me cago ¿En serio me ha matado? ¿De verdad me estás contando que me ha matado el pavo? Acojonante Increíble Cómo me ha matado el hombre Me he quedado alucinado Tío, vale Me voy a comprar Me voy a comprar La de esto, tío Hostia, tío Me he quedado alucinado De cómo me ha matado Hombre Pero si estaba alejado Vale Chavales, por cierto Tema de armas ¿Vale? Están armas de Black Outs 1 De Black Outs 2 De Black Outs 5 Creo si no me equivoco Y como ya estáis viendo Esta PW Que esta PW No se mueve para nada ¿Vale? Esta PW Ojalá estuviese en Black Outs 2 Así ¿Vale? De tan chetada Sinceramente Pero bueno Vamos ahí a comprar cosas Vamos ahí a darle a electricidad ¿Vale? La electricidad está por aquí Y ahora subimos por aquí Que esto cuesta mil Perfecto Y aquí está la electricidad ¿Vale? La damos ya rápida Tampoco quiero que me pegue tanto tiempo Haciendo este vídeo Este custom ¿Vale? Tampoco tiene muchísimas cosas ¿Vale? Son poquitas Bueno, tú Doble Kabo Vamos a cogerlo Total Me da 400 Me merece la pena La verdad Porque entre que me dan matar al zombie Que a lo mejor me dan 200 puntos Y al Kabo me dan 400 Me merece más la pena ¿Vale? Luego hay que abrir aquí Obviamente esto hay que abrirlo Porque ahí está Nuestro querido Y amigo Titán ¿Vale? Esto se tiene que abrir Digo yo, ¿no? Esto en teoría se tiene que abrir No sé por qué coño no se va a ver ahora Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir tirando con la Nuestra querida PW ¿Vale? Ya sabéis que la PW Es un subfusil bastante bueno Y bueno Lo bueno de este subfusil Es que tiene muchas balas Y que desde la cadera Se mata muy muy rápido ¿Vale? Así que bueno Pues eso la verdad que Es bueno saberlo Y es bueno También está aquí El AK-74U Ya sabéis Que lo que la coge uno El cual pues también Es un buen subfusil Es el machetado De cada adulte La coge uno Lo que pasa que aquí Bueno, aquí Deja bastante de que desear Porque este arma Lo bueno que tiene Es que tiene 50 balas en el cargador Y eso se nota un montón ¿Vale? Así que bueno Mira Esto Vamos a ir acuchillando A la gente ¿Vale? Espero que no me toque Un kaboom Porque esto se me va a partir En dos Coño me ha asustado Cojones No os vayáis tan rápido Los dos ¿Vale? Perfecto Me va a tocar un kaboom Verá tú Verá tú Lo estoy viendo venir No tengo nadie por detrás ¿No? ¿Vale? Vamos a aprovechar Todo el La baja instantánea Para conseguir puntos dobles ¿Vale? Que eso es Súper, súper Importante ¿Vale? Para conseguir puntos Por dos Y encima nos dan Pues más Ya estáis viendo Que tenemos ya 3500 puntos ¿Vale? Yo no sé Cuando se tiene que abrir Esto Esto tiene que abrir Dentro de poco La verdad Porque Esto en teoría Me tiene que dejar abrir Yo no sé ahora Por qué no me deja abrir La verdad No tengo ni idea No sé por qué Coño no me deja esto abrir Pero bueno ¿Vale? A ver Yo quiero abrir eso Tío Pero no sé No sé por qué no me deja Pero bueno Vale, vale, vale Ah, vale Esto tengo que abrirlo Y ahora abro esto Vale, perfecto Perfecto Ahora me acuerdo Muy bien Vale, esto cuesta 2500 Ya sabéis Titan cuesta 2500 Lo que pasa es que te lo pones Un poco más difícil A la hora que tienes que abrir Esto No sé el por qué Que te cuesta 3000 Y luego ya te puedes comprar El Titan ¿Vale? Así que perfecto Bueno, pues vamos a conseguir Punto ¿Dónde está el zombie? ¿Qué queda tú? Estoy aquí hablando Como un papanata Pero no sé dónde está el zombie Hola Hola compañero Perfecto 690 El Titan Chavales Supongo que ya lo sabéis Supongo que sabéis Más que yo De zombies 20 millones de veces El Titan Es súper importante Ya sabéis Porque así Os pueden pegar Muchos más golpes Y resistir más la vida ¿Vale? Así que bueno Ese oso está quitado Ese también Me falta el oso De allí ¿Vale? De esa parte Así que Vamos a intentar conseguirlo Cuando consigamos Un par de Dinerito Para comprar Titan Básicamente Y luego Para mejorar las armas Están aquí ¿Vale? Ese bunker ¿Vale? Ese bunker Supuestamente se tiene que abrir En teoría A no ser que me haya saltado algo No sé Pero en teoría Se tiene que abrir Como no se abra Va a ser una tontería buena Chavales Espero que se esté escuchando Muy bien La verdad Que os estoy gustando Los gustos más Que os estéis gustando Los vídeos que estoy subiendo Al canal Se agradece muchísimo Chicos Que le deis un pedazo De apoyo Y un pedazo de like Porque eso En teoría Y entre comillas Youtube Lo que recomienda Es que si ve un vídeo Que tiene muchos comentarios Muchos likes Pues ayuda un poquito más A ponerlo Más arriba ¿Vale? Para que recomienda Muchas más personas Obviamente Así que Básicamente es por eso Lo que pido Yo los likes ¿Vale? Chavales No es por nada No me van a dar dinero Por eso Sino que van a posicionar Un poco mejor Mis vídeos de Youtube Y se los van a recomendar A gente que vea Carlos Tutti ¿Vale? Así que bueno Pues se agradece Un montón chicos Que lo hagáis ¿Vale? Es que ahí viene mucha gente Que feo eres Zombie coño Vale Tengo 36 Vale Tengo todavía munición Bastante Eso es bueno Creo que Creo que la arma Que voy a mejorar Va a ser esta Tío Una de ellas Os lo prometo De verdad Tío Esto Tiene que ser Una locura Bastante fuerte Por aquí Por aquí Lo curioso Es que no viene Ningún zombie Tío Es como un punto muerto Que tiene el mapa Es curioso Es curioso ¿Qué es eso? Uy munición Vale Vamos a regalar esto Recargamos esto Ya tengo 3000 Compramos titán Antes se me olvide Antes de gastarme Más dinero En otras vainas ¿Vale? Que ya sabéis que Ya sabéis que Dándole en la cabeza Te dan por lo menos Unos 60 puntos más Creo que era Si no recuerdo mal Hola Perfecto Muerto Falta uno ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el zombie? Ah vale Ah no Faltan dos Mira A ver ¡Eh! Coño Me ha asustado tío Vale Es que me he quedado trancado Tío ¿Vale? A ver Ah pues no Más 10 Más 10 Me va dando más 10 Pero bueno Pensaba que me ha dado más puntos Vale 700 Hay que abrir esto ahora ¿Vale? Hay que abrir proyectos Que cuestan 1000 Y el de este está por allí ¿Vale? Y la caja está ahí al lado Así que perfecto Hostia Vale perfecto Está muerto Menos mal que tengo el titán ¿Eh? Menos mal que tengo el titán Chavales Ya sabéis También tengo 4 granadas Las cuales aún no he usado De momento No me han hecho falta Ser los tuidos Ya sabéis Los tuidos son los que no tienen pierna ¿Vale? Se quedan arrastrándose por el suelo Que eso viene bien Para lo mejor Yo que sé Ir comprando O en otros sitios Poner maderas Y tablones Y tal Así que bastante bien Por cierto chavales Feliz mes de agosto Por cierto Estoy Aunque bueno Estoy grabando el 1 de agosto Este vídeo Pero supongo Que lo estaréis viendo El 3 ¿Vale? Lo estaréis viendo El 3 de agosto El cual Haré un directo Ese mismo día ¿Vale? A las A la Por la mañanita Un directo mañanero Porque ya sabéis Que yo me voy de vacaciones ¿Vale? Me vi un mes Uy un mes Perdón Me vi un fin de semana Y así que bueno Este día Este vídeo Lo estaréis viendo El mismo viernes ¿Vale? O sea Cuando salga La beta De Black Ops 4 No sé si alguien Va a ver este vídeo Pero bueno Yo lo voy a subir Igualmente Así que si os gusta Bien Y si no Bueno Pues no pasa nada Yo no tendré Que estará la beta De Black Ops 4 Y esa beta Que es Black Ops 4 Ya sabéis Que no se puede De esa beta De Black Ops 4 Va a ir a estar A tope De la coña Pero bueno Espero que os guste Chicos Yo espero que os guste ¿Vale? Otro para aquí Ya sabéis Que yo hice El otro día El vídeo De cuando voy a jugar A la beta La cual la verdad Me habéis dicho También muchas veces Que lo he explicado Muy bien Me alegro un montón Que lo hayáis entendido Y bueno Pues obviamente Vamos a darle Bastante chicha Que cuando vuelva Voy a hacer directo Apunta pala Tú Pero lo que es Apunta pala Compañero ¿Me dejas coger De esto por favor? Oye que te mueres Compañero Oye que te mueres Compañero No hay nadie Habrá aquí solo ¿No? Ningún zombie Ni nada de eso ¿No? Vale Este que va corriendo rápido ¿Vale? Este es uno Este es otro Y este es otro Perfecto Pues cambiamos de ronda Tenemos 4000 puntos Que vienen La verdad Que van a ir Bastante bien ¿Vale? Aquí está El último oso Por aquí Mira ¿Ves tú? Ahí está Y en teoría En teoría Se ha tenido que abrir Ah no Me falta uno ¿Vale? Me falta el de allí Vale, vale, vale A uno Ahora vais a ver El sonido que tiene ¿Vale? Lo que voy a hacer Es dejar un tuyido ¿Vale? Al final de la ronda esta Voy a dejar un tuyidito Para conseguir Y abrir unas cuantas cosas Y por supuesto Mejorar las armas y tal ¿Vale? Que eso viene bien siempre Vale, muerto Gracias Vale Tú también muerto Tú también muerto Vale, aquí vienen unos cuantos Voy a dejar la piñita por aquí Que la pillen ellos Que yo sé que tienen ganas Obviamente Vale, me meto por aquí Vale, he dejado unos cuantos ¿Eh? He dejado unos cuantos Eso es bueno saberlo Eso es muy bueno saberlo Mira, mira Mira que poco retosensos Es que no tiene nada De retosensos el arma Tú Es acojonante Tío Vale Vale, muy bien Vale, perfecto 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 Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Vale, no tengo munición Eso está bastante bien Esto está bastante fresco Tengo la pistola Puedo ir a pistola Y a granadas también Y creo que lo podemos hacer todos Vale, mía La pistola se tiene Un buen retroceso ¿Eh? Vale, bien Perfecto No me importa Si por lo menos puedo conseguir Puntos con las pistolas Que la verdad No tengo ningún problemilla Sinceramente Vale Ese zombie está ahí arriba Del todo Sí Qué lol Se ha subido solo ahí Qué cabrón Vale, ahí vienen Zombies A ver si se mueren ya Ya sabéis que las pistolas Las pistolas Tampoco es que sea Lo máximo del mundo Pero bueno Si le gastas unos cuantos cargadores Y tal Pues los pueden matar ¿Vale? Y más si le das en la cabeza Vale, ahí ha muerto otro Vale, aunque me quede sin munición No me importa Porque lo que estoy haciendo Es ahorrar dinero Y ahora Cuando tenga dinero Voy a comprar la caja Voy a abrir las cosas Mira, eso no lo voy a coger ¿Vale? Aunque me den 400 puntos No me merece la pena La verdad Este lo puedo matar En verdad ¿Eso qué es? Uy, punto doble Punto doble Sí viene bien Vale Voy a Entonces voy a Voy a comprar la caja Tío Voy a comprar la caja Un momentito Luego voy a Voy a partir El último oso Que me falta Y Mejoramos las armas Perfecto Ya tengo 5000 A ver Están bastante bien Sinceramente También me tengo que comprar Presti Bueno, tú Esta no es la mejor Del mundo Pero bueno La verdad Que sí es que se le va a hacer Aquí viene uno ¿Vale? ¿Cuál es? La Magnum ¿Matar de un tiro? Sí, matar de un tiro Sí, matar de un tiro Esto Vale, voy a comprar otra vez Todavía tengo dinero ¿Vale? Hombre, la verdad Que esto lo prefiero Sinceramente Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Tengo la M8A1 Ya sabéis Fusil de asalto Totalmente Semi-automático Lo podéis poner a ráfaga En Call of Duty Black Ops 2 ¿Vale? Con el asesorio ese Y bueno Aquí es el único que me queda Se tiene que abrir eso ¿What? ¿Es abierto? No jodas Ah, vale Me queda uno Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Se me había olvidado Se me había olvidado Que creo que me queda Por aquí uno Creo Aquí no había uno Hostia, no me joda Tío Que fail, ¿no? ¿Dónde está El que me queda, tío? Ahí Ahí se está muerto Creo que están todos ya, ¿no? Estaban todos, ¿no, tío? El de ahí Van tres Uno Dos Vale, que creo que por aquí Había otro, creo Aquí no había ninguno Eh, ahí está ¿Eso no es nada? ¿O sí? A ver, voy a tirar las viñas, tío A ver si... Ah, no, eso no es nada, ¿no? No Eso no es nada Vale ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo Ahora mismo no lo recuerdo Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Está aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Ahí está Eh, y todavía no se ha abierto eso ¿What? Eso se tiene que abrir En teoría se tiene que abrir eso, eh En teoría Esa puerta se tiene que abrir Espérate que yo A ver si recuerdo Vale Aquí había uno Hola, caballero Buenas tardes Aquí estaba otro Que ya lo he quitado yo Perfecto Aquí hay unos cuantos Vale, unos cuantos zombies Eh... Aquí que yo sepa No había ninguno ¿Vale? Aquí el pavo no hacía nada Y aquí había uno ¿Vale? Que ya lo he notado yo ¿Vale? Que estaba por aquí Que ya lo he quitado Efectivamente Más bien que locura, ¿no? ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está, tío? No lo recuerdo No lo recuerdo Si no lo recuerdo No sé dónde está Porque aquí no había ninguno, ¿no? Oh, sí Mira ese, tú Subiendo por ahí Vale, no, no, no La verdad es que no, tío Eh... No sé si tiene que pasar de ronda o no Pero... La verdad es que no, tío Que yo creo que están todos, ¿no? Yo creo que están todos No sé si tiene que hacerlo Como que por orden o tal La verdad no tengo ni idea Eso no es nada Eso tampoco Ahí no hay nada ¿Vale? Hay que mirarlo bien Por si acaso No sé si a mí me van a dejar matar A toda la peña esta No sé, ¿eh? No, de momento no Vale, necesito 3000 puntos Para comprarme Pre... Precititación, ¿vale? Recarga rápido Vamos De toda la vida Está destrozado Claro A ver Me estoy quedando un poco loco, ¿eh? No sé cuál me falta, tío Porque que yo sepa Los he hecho todos Vale, muerto No sé cómo va la M8 ¿Va bien? Tengo que pegarle unas cuantas ráfagas, ¿eh? Esto sí es verdad Hombre, en la cabeza no En la cabeza mueren todos No, no puede ser ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh, chaval! Me han puesto fino Me han puesto muy fino Los dos Casi me matan Casi me matan Los dos ¡Max! ¡Amo! Muy bien ¡Uy! Que me matan otra vez No puede ser, no puede ser No puede ser, tío En serio Me han rodeado Me han rodeado bastante fuerte Por favor, cómprate esto Cómprate esto Gracias Madre mía, qué locura, ¿eh? Lo que acabo de hacer yo aquí La he liado, pero bastante fuerte Tío, en serio Me queda uno Pero no tengo ni pute De dónde está, la verdad No sé Voy a ir para allá A ver si a lo mejor Se ha abierto por casualidad O tal, no sé Qué va, tío No se ha abierto Esto cuesta dos mil Esto no lo quiero yo Esto se tiene que abrir En teoría, tío ¿Por qué no te abres? Porque aquí no hay ninguno, ¿no? Vale, voy a matarlo este Voy a matarlo Os lo prometo No tengo ni idea, ¿eh? Ahora, ¿eh? A ver si me queda Otro más, tío Pero yo creo que no Que están todos Hechos bien, tío No sé, ¿eh? No tengo ni idea Al final no voy a No voy a poder hacer eso, tío Me cago en la puta Qué mala suerte, coño ¿Dónde están los zombies? ¿O están aquí? Ajá No pueden subir Si me pongo por aquí No pueden subir Ah, sí, sí Ah, pero solamente suben Por un mismo lado Qué curioso Solamente suben Por un mismo lado Uy, ese se ha bugueado Un poquito Corran Corran Vale Voy a matar a todos No voy a hacer tantas pelotas Porque entonces Me pueden matar fácil Voy a dejarlo por aquí Voy a matar unos cuantos Efectivamente A ver Después voy a ir al momento El vídeo, ¿eh? Chavales Porque me estoy rayando Súper Mucho, mucho, mucho Y no quiero No me quiero rayar, tío Vale Estos últimos dos puntos dobles A tope Que se aprovechen Ya está, ya está, ya está Ya se ha aprovechado Creo que es suficiente Ya tengo 7000 puntos Así que Bastante easy Vale Ese está bien Vale Va, el K1 no lo quiero Vale, vale, vale Vale, vale Voy a coger esto Otra vez De revivir esto ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Ha desaparecido? Hala Pues ha tomado por culo Vale Ese está afuera Eh Aquí no hay ningún oso, ¿no? Y aquí tampoco No Aquí tampoco hay oso, tío ¿Dónde carajos estarán? ¿El oso que me queda? O No sé si lo he hecho mal El easter egg Porque es que no tengo ni idea, eh Os lo prometo Ahí está Perfecto Tampoco No sé si tengo que comprar Ventajas o tal Es que no tengo ni idea, tío Os lo prometo De verdad No tengo ni auténticamente ni idea, eh Ve tú Es que no se ha abierto, tío Voy a comprarme Espiscola, tío Para recargar esto rápido Tiro Tiro Tan 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 Que yo sepa No me falta ningún oso Espérate Allí Allí tendría que haber uno Puede ser A ver, un momentito Voy para allá Porque allí en teoría No podría haber ninguno, ¿no? O sí No sé Voy a mirar Por si acaso Que nunca se sabe Dónde te lo pueden poner Esta gente, tío Los osos, estos Los cabrones A ver Yo ver No veo ninguno Yo ver No veo ninguno Porque aquí hay uno Allí Hay otro Tiene que haber otro Por aquí, tío Como que dos en dos, ¿no? Dos en cada zona No sé No sé Me estoy rayando mucho, tío Me estoy rayando mucho Bueno, chicos Ya estamos aquí Creo que el El único zombie Que me falta He estado viendo vídeos Y tal, tío Madre mía Lo que me ha costado Creo que me queda Que está aquí, creo, ¿no? Aquí está Ahí está Madre mía Ese era el único oso Que me faltaba Por favor Maldita Maldita La maldita Vale En teoría Tiene que abrirse aquí Una cosa Efectivamente Chavales El paca punch Tenemos abierto El búnker Aquí está Vale Ya sabéis que esto cuesta 5.000 puntos Y Bueno Vamos a intentar Por lo menos Vamos a intentar Mejorar un arma Obviamente Tengo ganas De mejorar un armita Y luego En el otro lado Vale Vamos a matar a este Vale Aquí Y este también Aquí hay otra cosa Vale Que esto es 35.000 puntos Para finalizar El juego Chavales Para finalizar La partida Así que Vamos a intentarlo Vamos a conseguir 35.000 puntos Para finalizar la partida Y bueno Obviamente Vamos a mejorar Un arma No, ya Menos más Tío Menos más Ya hemos completado El easteres Va chavales Ya hemos completado Esos 7, 8 osos Que había Por lo menos En la partida Que Joder Madre mía En serio Me ha costado Me ha costado Me ha costado Encontrarlo Pero bueno Por lo menos Lo hemos conseguido Lo importante Es eso chavales Lo importante Es que lo hemos conseguido Bastante fuerte Ahora te puedes morir Caballero Gracias Todo un placer Vale Nos podemos subir Si aquí Si queremos Vale Nos subimos por aquí Nos subimos por acá Sacamos esto Vale Este van a venir Por aquí Todos Vale Madre mía Como recarga esto Por favor Vale Auténtica chetada Aquí van a venir Todos Vamos a intentar Conseguir muchos puntos Vale Porque están todos Por aquí Vale Vamos a tirar piñas Y tal Vale Vienen todos por aquí Mame Mame Vale Recargamos Moriris Todos Todos Moriris Vale Perfecto Ya tengo No se cuantos puntos Ya tengo 6000 Creo Y con este punto 2x2 Me viene bastante bien Me viene bastante bien Una lástima Que me hayan dado Ahora Pero bueno Muy bien Solamente hay uno Creo que si Vale Vamos a mejorar Chavales Vamos a mejorar La M8 Tengo ganas de mejorar La M8 La verdad Y bueno Tengo 7800 Podemos casi mejorar Dos Pero no No puedo Porque todavía me quedan 3000 y algo Bueno 2200 Vale Mejoramos esta A ver como va Este arma A ver Como está Buah chaval Que chula Tío Micro Aerator Ah va por Ralf Ataca también Buah tú Que guapa El arma Bastante chula Si señor Bastante Bastante chula Donde está el zombie Este tío Que queda Está ahí Perfecto Muy bien Que me dañen Puntito los que me quedan Vale Pues vamos con esta Vamos a probarla A ver que tal Supongo que este arma Tiene que matar De una ráfaga Más o menos Al ser Con el tema este De rayos y tal Digo yo Lo que vamos a hacer Chavales También es comprar Otro arma en la caja A ver que arma Nos toca Una guapa así Y la podemos comprar Vale Y la mejoramos Vale Ya pues nada Ya lo dejamos así Tal cual Ya nos dedicamos A conseguir Los 35.000 puntos Que nos quedan Que bueno Todavía aún Nos quedan mucho Mueren de una ráfaga ¿No? Efectivamente Mueren de un ráfagote Que flipa Bueno Algunas veces Mueren y otras no He cogido sin querer Eso tío Y no quiere haberlo cogido Vale 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 Insta kill Que no viene nada mal Esto lo vamos a matar A cuchillo Los que podamos Los matamos a cuchillo Los que estén así solos Vale Lo podemos hacer Y por lo menos Nos van dando puntos Y tal Así que Este lo matamos Aquí ya se están A cuchillo Mucha gente Hola Hola Gracias ¿Quién más? Nada más Vale Cambiamos de ronda Muy bien Tenemos otros 5.000 puntos Ni tan mal Ni tan mal La verdad Está recargado al máximo Y eso también 42 balas Que tiene el cargador En el ojito Al dato ese Tan importante Vale chicos Ronda número 12 Ni tan mal Vamos bastante bien La verdad Lo que pasa es que No quiero decirlo tan alto Porque Que veo morir Vale Vale Muy bien Recargamos esto Como siempre Hay que recargarlo Esto por aquí Y ahora cuando hagamos Pelotillas Vale Cuando hagamos Pelotas de zombies Pues sacamos La M8 Vale Que la cuestión es esa Es sacarla Por ejemplo ya Que yo creo que hay mucha gente Muy bien Madre mía Como revienta esto Os imagináis Si es un arma De Black Ops 2 Chavales Os imagináis Un arma así De potente En Black Ops 2 Chavales En el multiguador Uy Que me cae sin munición Que locura Más loca Vale A ver si toca munición O algo Tío Debería Porque también Tengo 40 balas Vamos Vale Uno por aquí Otro por aquí Este se va a escapar Muy bien 21 balas Menos mal que la munición Está aquí Vale De la PW La puedo comprar Perfectamente Perfecto 12 balas Voy a matar a estos Por lo menos Que me den un poquito Más de punto Vale Hay 3 ¿No? Sí No 4 Ahí te he visto yo Ahí te he visto yo Compañero Ahí te he visto yo Perfecto Y es que me dan 300 balas Tío Increíble Vale Voy a tirar de caja Chicos Espero que me toquen Una buena Tío Por lo menos Para mejorarla Y punto A ver Tengo 9000 Vale Así que no está Nada mal Tampoco Uf Chaval Madre mía El RPD Por favor El RPD Me deja pasar Gracias Todo un detalle Vale Vamos a mejorarla Esto hay que mejorarla Tío El RPD este Por favor Vaya locurote Vale Lo que hay que conseguir ya Es conseguir 35000 puntos Vale chavales Y empezamos con 3000 3820 Obviamente Porque como esto es un número Totalmente 5000 Exacto Pues 3820 Mame Mame Que guapo el camuflaje Tío también Está muy chulo Hostias Mira chaval Como se ve Madre mía Que guapo tío Que guapada Si señor Vale muerto ¿Cuántas balas tiene más En el cargador tú? A ver Quiero verla 125 125 balas En el cargador Ni tan mal ¿Dónde está el zombie Que falta tú? Hola Aquí ni nada ¿Dónde está el zombie Tío? Que me falta Y el zombie Tío Está aquí Perfecto Pues nada Listo que ha listo Chicos Ronda número 13 Nos colocamos En la ronda número 13 Ya sabemos Que tenemos que conseguir Los puntos Pero No morir Obviamente Tengo buenas armas La verdad Malas no tengo Sinceramente Así que Lo malo es que he caído Ya Las dos veces Creo Si He caído dos veces Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Es que esto va Todo el rato en la cabeza Es acojonante Madre mía ¿Cómo golpea esto? No puede ser No puede ser Me cago a la puta Morirse Coño Muy bien No me gusta Haberlo cogido Pero lo tenía que coger O si no iba a morir Si no iba a morir Ese ni ha saltado La valla Ni nada Ese Ese no es al monteño Ni nada Ese hombre no es al monteño Tío ¿Por qué no me ha saltado La valla Zombie Estúpido Vale Hombre Me gustaría Oh ahí está Un por dos Tío Si señor Vale A ver si pasamos Día de ronda Tío Ahí está Perfecto Ahora cuando parpadee Lo cogemos todo ¿Vale? Perfectísimo Vale Vamos a cogerlo ya Venga Lo cogemos Y aprovechar Estos dobles puntos Que bueno Pues a ver si podemos Conseguir algo Ahí están ya saliendo La gente Bastante easy Bastante easy ¿Dónde están Tío Los zombies? Hola Muy bien Va Esto va a terminar Ya tío No lo he aprovechado Mucho Pero bueno Pero algo es algo ¿Vale? Algo es algo Muy bien No sé si lo he hecho bien O no Pero Yo creo que sí Lo he hecho bien Yo creo que sí Lo he hecho bien Joder Qué locura Me acabo de sacar Yo aquí Por favor Vale ¿Quién más? Te he matado cuchillo A ti también Tengo que mirar Siempre Tengo que mirar Las palas Chavales Las palas No Hombre No Maldita sea Tío Maldita sea Eso Vale Pues ya sabemos El truco Chavales Cuando nos acorralen Un poco Sacamos la secundaria Y empezamos a trillear A todo el mundo ¿Se podrá mejorar Dos veces Chavales? No sé No sé No sé No sé si se podrá ¿Cuánto llevo, tío? He hecho 187 Madre mía Qué locura Ni tan mal, eh La verdad Ni auténticamente mal Vale Oye Podríamos estar aquí Subiendo ¿Vale? ¿Por qué no? Podemos estar subiendo aquí Un par de veces De vez en cuando Que suban los zombies Por aquí Va a ser un par de tullidos ¿Vale? Que quiero hacerlos ¿Vale? Que nos den puntitos Vale Muy bien Hombre Si os apiláis así Yo voy a aprovechar El bug Madre mía Madre mía Vale Me voy Nos vemos Nos vemos Pringao Vale Me he quedado Sin munición Ay ¿Por qué he disparado De una en una? No entiendo Vale Voy a sacar esto Voy a sacar el tocho Muy bien Perfecto Siempre que Hay que siempre Mirar las espaldas Tío Siempre 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 En Call of Duty Zombies En Call of Duty Online Chicos Hay que mirar siempre Las espaldas Que no tengáis nadie En las espaldas Importante también Vale Muerto Vamos a arreglar esto Tengo 19.000 puntos ya No he hecho ningún Tullido Es raro Ese está bien He dejado ahí un Tullido No Lo he matado sin querer Mierda No quería matarlo Pero bueno Que se le va a hacer Vale Oye Pues necesito munición Ni tan mal Sinceramente No me la quiero jugar La verdad Así que vamos a subir por aquí Vamos a subir Voy con esta Voy a hacer Tullido En esta ronda La 16 Vale Voy a intentarlo Ya están resistiendo Algunos Hay algunos que resisten Ya Todo hay que decirlo Y tengo 50 Tengo poquitas falas Hablando de munición Por la puerta Eso es mala munición Morirse 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 Esos dobles puntos Son míos Esos dobles puntos Son míos Joder Muerto Muerto No salimos de aquí ya Vamos a arreglar esto Y vamos a arreglar esto He dejado Tullidos Que va tío No he dejado Tullidos Para vosotros jugadores Perfecto 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 Venga Esto ya está Finiquitado Creo Obviamente no voy a coger el Kabum Porque el Kabum No Me dan 400 puntos Y yo lo que quiero son munición Munición Punto doble Munición Punto doble O baja instantánea Y punto doble Guay 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 27.000 Vale Tengo un Tullido por ahí Perfecto Vamos a ver si se puede mejorar otra vez el arma Vamos a ver si se puede mejorar otra vez el arma Como se pueda mejorar Madre mía Que locura tiene que ser esto ¿Se puede? No No se puede Vale Pues nada ¿Pero tú que estás aquí compañero? Hola ¿Por qué entras en mi búnker? ¿Quién te ha dado el permiso Para entrar en mi búnker particular compañero? Que alguien te lo explique Por favor Aquí no entra ni Peter El anguila Va a estar zombie que falta Está por aquí Está por aquí porque me lo ha marcado antes En rojo Pues no sé Ha desaparecido Hola Zombie Está aquí Muy bien Perfectísimo Perfectísimo Hola compañero ¿Qué tal? Es monorail 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 Supongo que tendremos que llegar a la ronda número 20 Para conseguir todos los puntos y tal Digo yo Muerto Perfecto Vamos a ver Vamos a esperarlo aquí Madre mía Como mueren todos en la cabeza Esto es la verdad Que es un bug Bastante fuerte La verdad Que si suben todos los zombies Por aquí Tú puedes ponerte por aquí Y los van matando todos Sin ningún problema Lo que pasa es que llegan a un punto En que se empeta Pero sí Es un bug Bastante fuerte Tranquilo Tranquilo Bobby Tranquilo Tío yo quiero cogerlo Ay no puedo No voy a poder cogerlo Ah que baja instantánea Pensaba que era el Ay coño Me quedo trancado Pensaba que era el Kabum Pues no Oye 32.000 Pues yo estoy Ya está terminado Está terminado Está terminado Perfecto Perfecto Tío Es que me ha tocado también Un arma súper chetada Tío La RP de esta Tío Buah Manes Flipas chaval Flipas Flipas en colorines Perfecto Pues nada chicos Aquí creo que va a finalizar el mapa Espero como siempre que os haya gustado Creo yo que va a finalizar Vamos a ver Vamos primero Antes de decir nada Y despedir el vídeo Efectivamente chavales Efectivísimamente Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Chavales Decidme por cierto Si se escucha todo bien Con esta cámara web ¿Vale? Con esta webcam Que es la que hago yo Los 2.0 Si se escucha todo perfecto Y nada chicos De verdad Comentarme que os ha parecido Like si gustó Dis like si no os gustó Compartirlo con las redes sociales Que ayuda un montón Y bueno chicos Si no estás suscrito Suscríbete ahora Que es el momento idóneo Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Por cierto Disfrutad de la beta Que este fin de semana No voy a estar Y no voy a poder disfrutarla Pero el siguiente Voy a estar a full Y a tope chicos Disfrutadla Adiós